Hola amigos, bienvenidos al canal. Espero que se encuentren bien. Últimas noticias de La Palma, España. Los ríos de lava continúan devorando las casas en La Palma. Se tragan absolutamente todo. Ya no se puede hacer nada, porque la lava del volcán va avanzando y continúa entrando en erupción con nuevas explosiones, según los informes más recientes de los expertos. Muchas fotos y videos que han sido tomadas en el lugar de la tragedia nos muestran cómo es que la lava devora los edificios y las casas, destruyendo todo a su paso, mientras un manto de humo negro cubre toda la isla. Como podemos ver en imágenes, este devastador volcán ha hecho perder sus viviendas a muchas personas que ya han sido evacuadas. El volcán Cumbre Vieja de La Palma no tiene intención de frenar aún. No sabemos cuándo terminará esto. Sin embargo, los expertos apuntan a que la lava caída en el mar formarán nuevas proporciones y ensanchamientos de la isla, como parte natural del fenómeno. Amigos, la Tierra está temblando en todo el mundo. Aquí te dejo otros videos para que estés enterado de lo que ocurre. La información compartida siempre es valiosa. Y para no perderte más, suscríbete al canal y deja un like. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!